bienvenidos a este vídeo muy especial porque esta vez tenemos con nosotros a robert martínez un fuera de serie que yo lo conocí hace dos años o año y medio no en ese momento en el que yo creo que todos estábamos hay un poco de bajón y estaba ahí como una luz él transmitiendo energía transmitiendo positividad y no es que le siga continuamente pero sí cada vez que noto que tengo como un bajón aparece milagrosamente un vídeo nuevo de robert que me da otro empujón no para para mantenerte ahí pues un poco nadando y sacando la cabeza en todo este maremoto que tenemos encima pero bueno que se presente el robert encantado de tenerte aquí con nosotros yo encantado de estar aquí porque te dije que conocía tu canal de hace mucho tiempo y para mí siempre es un honor acabar participando en los canales en los que he sido pues eso suscriptor seguidor y he visto muchos vídeos entonces para mí es casi como un sueño hecho realidad como ver el barça jugarlo y después jugar en el campo pues para mí es esto no cuando estado en vindalia en pandora pues aquí es lo mismo pues la verdad que es un placer y vamos un agradecimiento que comentes bueno pues la idea de traerte aquí es un poco introducir parte de la astrología dentro de la terapia bien yo sé que tienes un montón de vídeos con un montón de gente y normalmente pues sobre todo en el ambiente en el que estamos sueles tocar un poco los mismos temas entonces por hacerlo diferente no traer otro tipo de información pues se me ocurrió eso el el ver desde el punto terapéutico cómo funciona la astrología no voy a presentar yo también por si acaso porque va a venir mucha gente que te conoce a ti a ver el vídeo entonces dirán pues siempre quién es no bueno yo soy paco vinagre y pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama libertad emocional que llevamos ya más de 10 años funcionando y como todos los terapeutas pues nosotros conocemos nuestras técnicas nuestros procedimientos y según vas avanzando pues te vas encontrando pacientes o tú mismo en donde te encuentras límites bien entonces siempre estás buscando como información nueva herramientas nuevas que poder integrar para solucionar esos problemas que vas encontrando que se atascan y ese es el caso de la astrología la astrología pues a mi vida fundamentalmente llegó hace pues año y pico en el que me hice la carta astral se la hice a mi hija se la hizo mi mujer también y encontramos que alucinantemente aparecían ahí un montón de patrones reflejados y cosas que tú conoces de tío y también cosas sorprendentes que no conocías no incluso del parto de mi hija de cómo fue que estaba ahí reflejado en cartas de ellas de mi mujer y de mi hija y entonces claro llega al punto de que dices esto es una herramienta muy buena para saber qué traigo entonces desde ese punto es desde el que quiero introducir la astrología nosotros cuando empezamos en libertad emocional pues empezamos siempre desde la parte más científica no con todos esos miedos que trae de salirte del camino que es el correcto y el que acepta todo el mundo nosotros justificamos todo desde la parte científica investigaciones papers que sí bueno neurología todo eso pero llega ya un momento en el que un poco hay que soltar ya los amarres porque si no no te vas no vas a ningún sitio te quedas ahí remando en la orilla y perdiendo el tiempo vale no sé si estará de acuerdo con este enfoque si mira sólo hacer la el paralelismo de que cuando una persona está en terapia o sea el terapeuta está tratando de justificar de dónde viene la información estás como si quisieras hacerle terapia impresionando a tu profesor de la universidad pues no estoy haciendo terapia con el paciente sino con el profesor y luego te das cuenta que al paciente le importa tres pepinos donde saques la información mientras le sea útil le funcione y le ayude a mejorar cuando te sacudes esa carga colosal que llevas del mundo académico y empiezas a tratar al paciente y ayudarle con lo que sabes con lo que entuyas y con lo que puedes no sólo todo fluye mucho mejor a nivel interno también a nivel externo te sientes mejor confías mejor en tu intuición y te aparecen herramientas mejores sino otras herramientas que para ti serían perfectamente varias las rechazas porque tú no sabrías cómo justificarlas frente a tu hipotético profesor o profesora de la universidad por eso ese discurso académico lo llevas instalado dentro y hasta que no lo desinstalas estás muy jodido primero lo que funciona y luego ya entenderás por qué funciona o sea primero va la evidencia y luego la racionalización de esa evidencia por eso nunca puede ir el mundo académico por delante del mundo intuicional el mundo académico es el que explica la intuición y no al revés por eso primero mira yo creo que esto es así después ya intentaré averiguar por qué creo que esto es así pero primero me dejo llevar por la intuición y por aquello que funciona totalmente de acuerdo porque es precisamente eso si tú estás abriendo vías nuevas y quieres encontrar nuevas herramientas que no se conocen o te dejas llevar por tu intuición y pruebas cosas o lo trillado ya te lo conoces y no funciona no ha llegado al límite así que y creo que además estamos en un momento que precisamente favorece eso favorece el quitarnos de en medio toda esa idea de que existen verdades absolutas que yo creo que es la gran trampa que nos lleva luego a los dogmas y a pelearnos los unidos con nosotros no incluso dentro de de lo que podamos llamar el mundo alternativo o la el conocimiento alternativo luego estamos entre nosotros también no no lo mío es lo correcto y esto no funciona o esto no puede ser así y en el fondo yo creo que cada uno si es honesto de tu experiencia lo que tú estás contando encaja con tu experiencia o sea no le estás intentando engañar a nadie sino que estás atrayendo a gente diferente porque tú eres diferente que la otra persona entonces claro cada uno según su experiencia va a decir es que a mí me funciona esto ya pero si trabajas es con los míos lo mismo no te ha pasado algo a ti así sí claro por supuesto que no hay una fórmula universal para todos que esto es lo que sucede por ejemplo con la dieta no uno es carnívoro y piensa que la carne es lo mejor en la dieta paleolítica o la cetónica está como se llame otro que es vegano piensa que es la mejor dieta ya no sólo por una cuestión moral sino por una cuestión nutritiva y así prácticamente con todo uno le ha funcionado el psicoanálisis a otro le ha funcionado el reiki y realmente cada persona según la problemática que tenga va a ser o va a tener más afinidad con unas herramientas u otras aquí lo importante por lo menos es que no tengas prejuicios respecto a las herramientas o sea que alguna puede ser que no te vaya bien pero porque no te va bien porque no va contigo pero no porque tengas un prejuicio abierto hacia ella o sea que sin saber cómo funciona tu día de facto la rechaces pero por supuesto como decimos el primer laboratorio que tenemos somos nosotros mismos al principio casi todo lo que estamos dando a los demás es una proyección de lo que hemos aplicado nosotros ahí el buen terapeuta o el que tiene mejor dicho vocación terapéutica suele ser una persona bastante permeable y flexible que puede verse reflejada en todas las personas que conoce si yo soy muy muy flexible muy camaleónico puedo verme un poco en todos los demás así que puedo llegar a empatizar con todos a mayor o menor escala y llegar a comprenderlos con lo cual es el laboratorio interno que tengo tiene mayor instrumental para hacer procesos alquímicos de los más variopintos así que me puedo adaptar a más personas y eso supongo que es algo bastante universal en todos los terapeutas y por eso pues siempre vamos haciendo y acumulando más herramientas nuevas porque porque también funcionan nosotros como aplicar una parte más física otra más sutil otra más mental otra más emocional y todas me parecen bien porque todas resuenan conmigo y en consecuencia pueden ser aplicables según la persona que tengas delante y sabiendo adaptarte a la situación Pues mira que al final todo esto la palabra que me viene hacia la mente es pontífice que eran los antiguos sacerdotes los que generaban puentes porque en el fondo las terapias pueden parecer muy diferentes funcionan pero también las personas necesitan como un puente que les permita llegar desde lo que ellos son capaces de ver o aceptar hasta esa nueva posibilidad si les haces el puente que les permita confiar entonces pueden aceptar esa nueva posibilidad y se abre pues esa nueva opción de sanación o de transformación en su vida y es un poco lo que también quiero intentar con este vídeo que podemos integrar esa astrología con total normalidad y de hecho la podemos comparar incluso luego con ordenadores y todo esto que no son no es algo que se hayan inventado una locura sino que si te permites verlo con tranquilidad van encajando muchísimas cosas y llega un momento que dices bueno ya las casualidades vamos a dejarla ya para los científicos vagos que no quieran pensar bien y vamos a permitirnos pues por lo menos si yo tengo un problema y no soy capaz de solventarlo pues darme la opción de probar algo diferente bueno eso es algo que ha ocurrido sobre todo ya se ha exaltado este último año y medio cuando ves que desde la ortodoxia o desde la oficialidad no se te dan soluciones de ningún tipo hacia los problemas médicos sanitarios pues hombre es que ya es una manera de decir por aquí no sigas si aquí no hay solución si aquí no hay nada que hacer aquí la única solución es quedarte en tu casa muerto de asco o sea no tienes absolutamente nada ni un solo protocolo los hospitales van a colapsar porque no hay nada que hacer entonces bueno si ya en este con este puntapié que te están dando con esta patada en la boca que te están dando ya no te hables al alternativo viendo que ahí no hay ni una sola respuesta o por lo menos no te o si la saben no te la quieren dar o no te la quieren facilitar o no te la quieren legitimar pues hombre vamos a abrirnos hacia otras posibilidades que de hecho como tú has dicho establecer un puente con el otro es la base para que haya una sanación o para que haya un proceso terapéutico y normalmente aunque no lo parezca lo más difícil siempre en una terapia es establecer ese puente emocional para que haya un vínculo de confianza si no hay confianza ningún tipo de transferencia cognitiva puede funcionar así que en un momento dado alguna gente cuando me ha visto por ejemplo en acción actuando terapéuticamente me dicen y por qué no le has dicho esto o lo otro yo porque no estaba receptivo primero me ha ganado su receptividad y cuando ya está receptivo entonces poco a poco le ido conduciendo a la solución que podía ser obvia desde el minuto cero pero hacer un diagnóstico rápido y soltárselo al otro no sirve absolutamente de nada tienes que conducirle poco a poco hasta que llegue a la solución pero si no está receptivo no hay nada absolutamente que hacer por eso no es una cuestión de decir la fórmula mágica que es como se te enseña por ejemplo en psicología académica te diagnosticado tal o cual cosa y entonces tú eres bipolar o tú eres esquizofrénico tú tienes stock eso no te sirve absolutamente de nada eso es una tontería tremenda porque al fin y al cabo lo que haces clasificarte etiquetarte y envasarte en un producto en lugar de ayudarte a entender qué es lo que está pasando realmente y dónde dejaría de pasarte eso que te está pasando que si tienes un trastorno obsesivo compulsivo digo no eso no es un trastorno simplemente que esa energía o manera de funcionar que tú tienes actúa de manera desordenada frente a unos estímulos determinados y actúa de una manera pertinente y ordenada si te pones en el hábitat y la actividad concreta que a ti te corresponde por tu manera de ser eso también en la astrología lo primero que hacemos es resignificarte el diagnóstico que tengas sea cual sea que tengas está mal pues mira ya que has nombrado la astrología vamos a por ella bien y como no sabemos qué gente nos está viendo pues vamos a poner un poquito las bases no entonces habrá gente que cuando escucha astrología dirá a eso del periódico horóscopo bien pues empezamos por ahí explicando qué es la astrología no y pues de dónde viene a ver lo que vemos en los precisamente en los periódicos es una simplificación de la astrología o sea esa astrología sí pero una versión simple a una versión reduccionista para poder dar algo a la gente de una manera lo más banal sencilla sin necesidad de tener las fechas de nacimiento de nadie o sea que si nosotros de todo lo que es una carta natal que es el que es una fotografía de cómo está el cielo ordenado en el momento que nace una persona en el momento lugar exacto en el que nace una persona de ahí se saca como una fotografía del cielo considerando todos los astros sobre la eclíptica sobre los signos del zodíaco o sea que es una como si fuera prácticamente un código de programación informática muy complejo de ahí lo que se hacen los horóscopos es extraer la variable que es más fácil de deducir que es lo que llamamos comúnmente y banalmente el horóscopo tu signo solar entonces es una manera rápida de organizar que tú sabes si eres aries o eres piscis o eres tauro es lo que sea como eso lo puede saber todo el mundo pues se hace un pronóstico súper sencillo súper simplificado de los 12 signos eso realmente tiene una técnica simplemente que es como decimos una versión simplificada mientras que una carta natal sería la versión personalizada y adaptada completamente al individuo de ese horóscopo es decir que tu carta es única y personal si otra persona hubiera nacido exactamente en el mismo instante que tú en el mismo hospital a pocos metros de distancia podría tener una parte una carta prácticamente idéntica como suele pasar con los gemelos y los mellizos y yo creo que un gemelo normalmente tiene bastantes paralelismos entre uno y el otro los mellizos también o sea que joder yo somos la noche del día no jodamos os parecéis en un huevo de cosas o sea sois muy parecidos en cosas fundamentales que tengáis diferencias pues obviamente es que si tú tuvieras un clon también te diferenciarías de él así que básicamente la astrología sería una ciencia milenaria de una complejidad brutal que es la que nos explica cómo los ciclos ya no sólo los naturales sino también los metafísicos están explicando el funcionamiento de este plano existencial en el que vivimos vale que tienen entonces que ver los signos zodiacales casas o los planetas cómo se combina eso para para marcarme a mí ese ese punto de mi nacimiento el cielo es un reloj es donde el reloj que marca una hora y los planetas signos son manecillas y de hecho las casas también serían manecillas es decir que serían en qué hora estamos pues si el sol está en aries eso implica una hora energética lo mismo cuando ves el sol en una determinada posición sabes si es verano es invierno es otoño si estás en el ecuador estás en el trópico de capricornio de cáncer pues lo mismo imagínate que cada uno de los planetas representa un área de la vida o un área de la existencia o un área de la física o incluso cada planeta es un símbolo matemático uno es una suma otros unas restas o una multiplicación o una división y cada uno de los signos también es una cualidad derivada de esos signos hay signos que multiplican otros que dividen otros que restan otros que suman aplica eso a todas las áreas de la vida incluida el carácter cómo sería un carácter que resta a alguien que tiene mucha capacidad por ejemplo para analizar analizar que es es separar que restar es eliminar lo superfluo y quedarse con lo importante cómo sería un carácter que suma un carácter positivo afirmativo que consigue cosas por ejemplo un empresario un multiplicador que sería alguien que te lleva un estadio de fútbol un cantante alguien que está en el mundo del espectáculo o sea esa simbología que podemos ver representar las matemáticas o en todos los órdenes de la vida la podemos traducir a nivel psicológico la podemos traducir a nivel de salud que sería sumar comer que sería retar y restar excretar que sería multiplicar engordar que sería dividir adelgazar todo eso toda esa simbología puramente matemática tiene una correlación en el cielo y los planetas los signos los signos del zodíaco las estrellas y las casas serían formas de representar gráficamente cuál es el esquema arquetípico simbólico de cómo está configurado una existencia así que es como si fuera tu huella dactilar energética o en utilizando la metáfora informática tu código de programación base a partir del cual puedes decodificar toda una existencia incluso también un momento presente podemos analizar el momento presente astrológicamente y ahora de qué va esto de esto de esto y de lo otro eso implica que tenemos como unos caracteres definidos o hay tantas posibilidades que es complicado agruparnos definirnos por tipos es que claro tenemos tipos subtipos y sub 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 tipos y sub sub tipos es decir que tú tienes por ejemplo un tipo dominante un subtipo y luego muchas muchas y muchas y muchas subdivisiones y hay tal cantidad de subdivisiones que al fin y al cabo pues al igual que todos por ejemplo los hombres pues tenemos ciertos rasgos en común podemos diferenciar uno de otros y coño hay no sé cuántos mil millones de hombres aquí en el mundo y todos estamos diferenciados a los rasgos de la cara o sea si todos tenemos más o menos un poco de barba o no sé qué pero al final nos podemos diferenciar unos de otros por la carta natal es lo mismo a nivel caracterial no hay nadie que sea idéntico a ti pues claro al final por mucho que podamos hacer agrupaciones más o menos universales o genéricas hay tantos matices que podemos encontrar explicada toda la casuística humana y además que con esa base tú puedes desplegarte de muchas maneras o sea la carta natal no es una condena a ser solo de una manera sino dentro de ese tronco o árbol de posibilidades tienes muchas ramificaciones lo que pasa que como los juegos de rol si eres elfo eres arquero o eres mago pues eso lo vas a mantener como base a partir de ahí tú decides si te desarrolla más como delantero como defensa como portero pero al fin y al cabo no dejas de tener un campo de posibilidades enorme dentro de tu preferencia caracterial dominante carta astral o carta natal es lo mismo es lo mismo exactamente igual no vale hasta qué punto nos condiciona esa carta natal y después de nacer pasan cosas no entonces cómo se relacionan los planetas con el paso del tiempo para las personas claro el momento en el que una persona nace digamos que queda reflejada esa impronta dentro de su ser sabes por así decirlo como el mapa astrológico del avatar que acaba de encarnar y eso se puede decir que es el equivalente a tu código genético cómo te influencia el código genético por lo mismo que podríamos decir cómo te influencia la carta es exactamente lo mismo de hecho se habla más en astrología de correlación que de causalidad o sea la carta no es que cause tu carácter sino más bien lo refleja con lo cual cuando tú naces naces a esa hora y esa hora lo que nace en esa hora tiene esas características y qué ocurre que tú has fijado al momento de nacer una impronta pero luego el reloj sigue avanzando el reloj del cielo se sigue moviendo y entonces estás en constante interacción con ese reloj del cielo si yo por ejemplo soy una persona que nace con una melodía dominante que se parece a la de beethoven y de repente ahora está sonando acdc con una música más cañera entonces puede haber una cierta crispación en el ambiente porque yo estoy acostumbrado a una melodía más suave, más armoniosa, más corística o más orquestal y de repente suena una con unos bajos más fuertes y más estridente y yo me siento incómodo eso es lo que llamamos un tránsito disarmónico o de repente suena Mozart y bien me gusta no es mi estilo pero está bien o Chopin de puta madre pues básicamente eso es la relación que hay entre nuestro cielo de origen y el cielo del momento que es lo que llamamos tránsitos o llamamos astrología mundial simplemente cuando nos dedicamos a mirar el cielo del momento cómo está pero lo mismo que hay un cielo del momento también están los cielos de los países de las zonas geográficas entonces el mismo cielo del momento no afecta igual a cada una de las naciones, grupúsculos sociales, etc. etc. en función de cómo eres reaccionas de una manera o de otra vale, esto es una pregunta personal porque según me dice mi madre yo nací a las 9 y cuarto es tan importante el minuto o los que no sabemos exactamente cuando hemos nacido estamos perdidos y estamos creyéndonos que las cosas no son así los que ahora que ya cuando los niños nacen les ponen la hora minuto casi el segundo eso implica algo en la consciencia estamos trayendo cosas nuevas no sé si... vamos a plantearlo de otra manera dependiendo de por ejemplo de algunos factores de carta un minuto arriba o un minuto abajo puede marcar la diferencia en algún aspecto muy concreto sin embargo por lo general para lo que es una definición caracterial y psicológica no es demasiado importante tener el minuto completamente exacto o el segundo que se puede llegar a descubrir mediante una serie de técnicas de tipo retrospectiva a partir de acontecimientos de cosas que te han pasado se puede hacer al revés intento deducir cuál es la hora correcta teniendo un campo de posibilidades entre las nueve y cuarto y las nueve y media por ejemplo se puede llegar a saber cuál es la correcta a partir de técnicas o también a veces a través de observación hay cartas en las cuales sí que es importante un minuto arriba o un minuto abajo por ejemplo si te va a cambiar el ascendente en un minuto o en otro pues ahí sí que es muy importante en otras no es tanto porque a lo mejor no te cambia ningún planeta de casa en tres minutos o en diez minutos entonces no hay una fórmula universal seguramente si lo que te han leído te han mirado te ha encajado bastante bien la hora está razonablemente ajustada además que ya sabemos que los hospitales normalmente se hacían redondeos hay cuarto hay media y cuarenta y cinco y en punto y así constantemente es raro que te pongan que hayan nacido hay diecisiete que a veces lo hay pero no es lo habitual vale pues has comentado algo que a mí me encaja con alguna de las técnicas que yo empleo se llamaría los ciclos celulares biológicos memorizados que te va diciendo como que vas repitiendo ciclos en tu vida temporalmente de una manera matemática pues puede ser que te haya pasado algo a los diez años pues entonces a los veinte a los treinta a los cuarenta son técnicas similares lo que te llevaría a identificar el momento de nacimiento son técnicas similares es algo muy parecido lo que tú comentas son técnicas más bien fractalidas fractales no sé cómo sería ahora la manera de decirlo pero bueno son técnicas fractales en las cuales hay un ciclo de repetición cuando utilizamos hay técnicas que son de ese tipo fractal o sea de una estructura que se va repitiendo de una manera regular y cíclica y otras que no son regulares que son los llamados tránsitos los tránsitos en el cielo del momento a lo mejor te toca una experiencia jodedísima entre comillas a los tres años y luego todos son ochenta y trántos entonces no tiene por qué haber ningún tipo de repetición hay muchos que son eventos únicos mientras que hay otros que sí que son de carácter cíclico que también sirven para hacer ese tipo de rectificaciones pero hay de los dos tipos los que son cíclicos y los que no lo son vale pues ahora lo podemos ir enlazando con otro tema que yo empleo en las terapias que es el transgeneracional es decir todo lo que traemos heredado lo que comentabas antes del ADN es posible con una carta identificar algo del ser transgeneracional es decir saber por qué rama materna paterna vienen los tiros si enlaza con el abuelo con el bisabuelo hay información no es fácil pero se puede hacer o sea hay incluso ramas llamadas astro genealogía que se dedican específicamente a tratar de ver todo lo que lleva tu árbol y también hay personas que tienen más cargado el árbol y hay gente que lo tienen menos y se puede ver en carta o incluso personas que vienen realmente a limpiar el árbol a sanarlo o hay personas que no que vienen a salir de allí salir por patas y ya está o sea que hay muchas tipologías distintas por carta se pueden llegar a ver o a intuir pues sí si viene por la rama materna si viene por la paterna a veces no es tan sencillo pero hilando fino con casas derivadas y algunas técnicas complejas se puede llegar a saber yo normalmente no entro en esas especificidades porque me gusta centrarme directamente en el individuo y como tengo sesiones bastante cortas me vienes a ver una vez cada dos años pues no me da tiempo a hacer todo el examen de tu árbol y tal digo no vamos a estar una hora y media tengo que ir a saco voy a enfrentar a todo aquello que podamos identificar rápidamente pero poder se puede se puede hacer análisis de ese tipo de profundidad hay astrólogos que lo hacen y se meten en ello de lleno y por supuesto que es válido y es factible bien pues lo mismo estamos abriendo una puerta nueva de terapéutica que es un análisis así completo del árbol también introduciendo esta información y enlazando con otra parte nosotros podemos estar enlazados o ser como dobles de antepasados según lo que manejamos en biodescodificación sería por fechas de nacimiento pero también por fechas de concepción y de muerte exacto esas cartas astrales también te dan ese tipo de información o puedes comparar la carta de un antepasado contigo y si hay algo que puedes ver ahí que diga es que vosotros estáis enlazados si si es algo muy divertido de ver cuando tú miras por ejemplo la carta del tatarabuelo en el caso de que puedas acceder por lo menos a la fecha de nacimiento y ves que hay una serie de aspectos que se repiten y aspectos que a lo mejor son clave en tu carta natal uno tiene pues un trauma de abandono otro tiene una represión de las emociones otro tiene ira acumulada y eso está reflejado en la carta de ese antepasado del cual eres dobles de que tienes una fecha de nacimiento muy próxima en el tiempo en el calendario y tienes después cuando analizas al detalle una serie de paralelismos astrológicos es decir, estas técnicas se pueden utilizar insisto, esas ramas se llaman la astrogenealogía y algunos autores pues la han desarrollado lo suficiente como para poder encontrar incluso bloques temáticos por ejemplo una persona que nace con un ascendente escorpio puede decirlo algo generalmente cuando nace ha habido algún fallecimiento recientemente nace el niño y el abuelo justo se ha muerto hace una semana o lo que sea o ha habido algún tipo de mudanza o algún tipo de problemática otro cuando tiene ascendente aries pues es fácil que en la familia haya habido algún militar o haya habido migraciones fuertes o haya habido empresarios o sea, hay una serie de bloques temáticos que se marcan en carta que nos hablan de la situación contextual de tu árbol de información muy precisa que ha estado muy presente en tu vida si tienes ascendente pistis pues a lo mejor ha habido gente que ha estado en un psiquiátrico o que ha estado medicada o que ha sido diagnosticada de todo tipo de enfermedades o hay vacíos en el árbol no se encuentra a esta rama de la familia no sabemos nada de ellos hay huecos importantes es decir que nos encontramos que a través del análisis de estas técnicas podemos encontrar mucha información si nos queremos detener en ella super interesante ¿tú puedes encontrar algún enlace con esa separación de tres meses que dan en la biodescodificación para los dobles? es mi nacimiento y mi concepción tres meses de separación y si enlazo con algún antepasado pues también estaríamos ahí como dobles ¿tendría algo que ver ese salto de tres dentro de las casas? ¿o puedes identificar algo? sí, el enlace de tres meses es una cuadratura que serían 90 grados y son signos que están en la misma modalidad tiene cierto sentido tiene cierto sentido que esos tres meses para ubicar un doble son signos que están razonablemente cerca y además eso sería bueno tener una cuadratura desde un lado ¿cuántos son tres meses? o sea mes y medio para adelante y mes y medio para atrás ¿no entonces? no, sería desde tu nacimiento la concepción pues serían tres meses hacia adelante ah tres meses hacia adelante porque luego pasan los nueve meses aunque son diez lunas o sea que los nueve meses si se supone que los tres meses o sea la concepción son sobre todo el tiempo que tarda el alma en ingresar en el cuerpo porque los tres primeros meses por lo menos desde muchas digamos en ramas espirituales y esotéricas se dice que hasta el tercer mes no llega el alma encarnada en el cuerpo con lo cual entre comillas los tres primeros meses de aborto no contarían como asesinato de alma sino que sólo serían asesinato de cuerpo pues mira ya que hablas de abortos ¿qué información sacaría si haces la carta natal de un aborto? pues una vida muy corta es lo que sacarías principalmente y además un alma de sacrificio o sea si le decíamos había que hacer la carta de la concepción del aborto porque claro no sería el equivalente a una carta natal completa porque la carta natal por definición se hace a partir del nacimiento no de la concepción o sea que veíamos una concepción que se aborta es decir una concepción que muere pronto o sea una concepción efímera y eso es lo que se podía extraer de una carta natal de un aborto o sea al igual que podíamos mirar una carta de una vida corta que es insisto muy complicado eso no se puede ver tan fácilmente que entrar realmente a técnicas muy profundas y muy complejas si hiciéramos la carta de la concepción de una persona que ha abortado al segundo, tercer, cuarto, quinto mes o lo que sea veríamos también que está fijada una dificultad muy muy próxima y muy prematura que le va a impedir nacer eso es lo que veríamos bueno pues podemos entrar ya en el tema de terapia directamente hemos explicado cómo funciona la astrología y entonces qué sentido terapéutico qué uso terapéutico le podemos dar la astrología cuál es el beneficio para la persona bueno es primero le sirve al terapeuta el primer y principal beneficio es para el terapeuta para acelerar el diagnóstico para afinarlo muchísimo más y después también le puedes dar la persona un conocimiento y una información que si te haces de manera constructiva y de manera inteligente le ayuda a entender cuál es su ciclo y ritmo natural si uno entiende cuál es su ritmo natural deja de intentar ser lo que no es cuando tú aceptas tu naturaleza dejas de pelearte con ella y ojo ahí a la manera de definir cuál es tu naturaleza tu naturaleza nunca es ser un imbécil un sinvergüenza un maltratador eso no es tu naturaleza tu naturaleza es ser más rápido más lento más reflexivo más introspectivo más sociable eso sí que puede ser tu naturaleza lo que ocurre es que el comportamiento que se deriva de tu naturaleza eso sí que es adaptable eso sí que se puede cambiar eso sí que es influenciable pero por lo menos entender lo que es inherente lo inherente nunca es ni mal ni bueno es algo aséptico luego las conductas extraviadas oscuras y demás es el resultado de un proceso de socialización o de sobre adaptación o de inadaptación y lo mismo los comportamientos más luminosos virtuosos o ejemplares también es un proceso de socialización educación desarrollo personal etcétera entonces sobre todo darle a la persona la concepción o el entendimiento de aquello que es auténticamente inherente le tiene que relajar para decir vale yo no estoy mal de la cabeza es la sociedad la que está enferma a partir de ahí vamos a ver qué taras tengo yo agregadas pero por lo menos no estoy mal de base super interesante bueno he cogido ahí un punto que te lo sacaré luego cuando lleguemos a la parte más filosófica de las preguntas vale lo que me queda ahora es saber pues qué podrías trabajar desde la astrología por ejemplo en nuestra terapia pues nosotros trabajamos tanto temas emocionales mentales físicos enfermedades puedes trabajarlo todo desde la astrología cuál sería el ámbito en el que vas directamente o puedes hacerlo todo también absolutamente todo eso ya depende de los conocimientos que tenga el astrólogo piensa que la astrología te sirve lo mismo para analizar la carta de una persona que de una empresa o de un país entonces es decir que tú puedes aplicarlo absolutamente a todo a cualquier fenómeno de la realidad le puedes hacer la carta incluso a una teoría a un libro a un personaje de ficción así que evidentemente el campo lo que puede llegar a abarcar es ilimitado así que eso ya depende del astrólogo la carta de una enfermedad sí claro es decir cuando me aparecen los síntomas puedo hacer la carta eso en astrología clásica se llama una decumbitura si no recuerdo mal decumbitura es analizar el momento en el que se te hace el diagnóstico o cuando empiezan los síntomas depende de lo que tengas porque hace los síntomas no sabe bien cuando han aparecido porque son graduales y crecientes o cuando se hace el diagnóstico y se le puede hacer la carta y se hacen pronósticos de cómo puede evolucionar en función de ese momento porque también ahí tienes la semilla de lo que está pasando de lo que está en ese caso aflorando en la consciencia y en el momento que la persona se hace consciente de esa enfermedad o de ese problema entonces se puede abordar de otra manera eso ya tiene una entidad y esa entidad pues tiene una fecha de caducidad y una manera de resolución entonces se puede hacer por supuesto la carta de una enfermedad o sea en astrología podemos trabajar nivel mental emocional energético metafísico físico emocional absolutamente todo qué herramientas usáis aparte de la carta que pones delante a la persona simplemente le hablas o utilizas otra combinación energéticas energéticas que cómo sería un tratamiento yo te puedo explicar lo que hago eso cómo sería tu tratamiento ideal si no viniesen solamente una vez sino que fuesen recurrentes y tú pudieses hacer un trabajo en profundidad vale a ver yo entro sobre todo primero desde la parte más cognitiva y dialéctica que es la que domino más entonces para mí es relativamente sencillo hablar con la persona y detectar dónde le puedo ayudar dónde hay cosas que no está viendo y lo primero es es puramente dialéctico es hacerle entender como decíamos lo que tiene inherente a su ser aquella que es su semilla y que es su esencia entonces la siguiente parte es desprogramarle de todo lo que no es suyo tratar de refutar con sus propios argumentos aquello que tiene implantado aquello que tú estás repitiendo como un papagayo pero que no te resuena lo que hablábamos al principio de la charla todo tu discurso académico que no es tuyo y simplemente lo estás repitiendo por miedo por miedo a ese profesor que me amoneste y llámale profesor llámale padre llámale madre llámale sociedad pero al final es basura que tienes instalada es mi primera parte es ese proceso de desprogramación hacerte ver todo aquello que no es tuyo pero está en ti después vamos a redefinir todo tu mundo vamos a reactualizar todo tu mundo me doy cuenta que tienes programas sin actualizar un programa sin actualizar es una información que te ha llegado nueva y no la has incorporado sigues actuando con la información vieja o sea de repente has hecho una terapia energética has flipado y por qué no utilizas la energía en tu vida si sabes que eso funciona si la tiene credibilidad para ti por qué no estás utilizando entonces ahí después eventualmente y ahí respondiendo la pregunta que si tuviera más tiempo que haría bueno algo que hago a veces de vez en cuando es llevar a la persona por una meditación guiada para que explore su inconsciente es parecido a hipnosis pero no es una hipnosis porque la persona todo el rato está perfectamente consciente y mediante una meditación guiada voy atravesando diferentes capas de su psique hasta que hasta llegar a diferentes puntos el principal que encuentres una entidad de apoyo a lo que llamamos guías o llamamos maestros o simplemente una versión de ti mismo en otro lugar que te dé algún mensaje de reconfirmación o de confirmación necesario en ese momento y lo vas a descubrir tú yo simplemente te guío y tú eres el que vas a decir el mensaje el que vas a describir lo que ves yo te llevo a una especie de meditación guiada donde vas a llegar a donde tú quieras llegar yo ya imagino más o menos a donde vas a llegar seguramente a tu lugar de origen con una entidad de apoyo o a un mensaje que te va a llegar de la manera que para ti sea más fácil que en ese momento necesites para confirmar que tu intuición es correcta y una vez que tenemos esto luego podemos aplicar terapias más energéticas como sanación directa que eso ya lo puedo utilizar solo en momentos muy muy determinados cuando la persona está realmente jodida o a veces te hago un equilibrio de chakras y lo necesitas pero eso ya sería como un complemento que no es desde luego imprescindible bueno pues yo abogaría porque le dieseis el espacio de tiempo necesario a Robert para poder hacer todo el proceso porque con la información hay muchas veces que no es suficiente porque tu mente se atasca en ese cambio les estás diciendo mira por aquí ves que no es coherente de hecho estamos viviendo una época en la que se demuestra que la simple información muchas veces no llega tienes que tender ese puente de confianza bien como bien decías para lograr que el otro se preste a ese salto mortal que es o salto de fe ¿no? tirarse al vacío a esa realidad nueva que tú le estás proponiendo así que ya sabéis darle tiempo a Robert que seguro que vais a conseguir cosas muchísimo mejores o sea ya con lo que nos está contando es alucinante pero pues ya cuando tienes el cambio en ti eso vamos a mí es un tema de simplemente de disponibilidad horaria y tenía dos opciones o hacer terapias inmersivas y entonces tener 20 o 30 pacientes o abrir campo a más personas entonces digo o más personas más breve y aún así ya tengo una lista de espera kilométrica o simplemente tengo 30 pacientes y esos son los únicos mi mensaje yo entiendo que es para mucha gente entonces yo te abro una puerta y luego que el resto de terapeutas coman y que tengan también los que hagan la profundización que la hagan los demás yo te abro la primera puerta y el resto que continúen en el trabajo perfecto pues ya está decisión tomada genial bueno a ver un ejemplo de conflicto ¿no? una persona que tiene un conflicto entre el amor y el deseo ¿cómo se representaría eso dentro de las energías de las casas los planetas? ¿cómo se podría equilibrar ese tipo de conflicto? normalmente ese tipo de conflicto se representan en carta una situación de tensión entre la luna y Venus entonces la luna es lo que amas aquello que lo que tienes cierto apego cierta confianza hay una se ha creado una adicción repetitiva mientras que el deseo por definición es algo nuevo algo que todavía no tengo y normalmente se representa una tensión entre ellos entonces aquí el problema es que se define como un conflicto lo que realmente es algo que está mal codificado normalmente si yo entiendo bien qué es lo que estoy deseando y lo y lo y lo expreso correctamente y lo defino bien y lo separo bien lo aíslo bien no tiene que estar en conflicto con lo que yo amo y lo que yo amo no debería estar en conflicto con lo que yo deseo porque internamente no está ese conflicto está en mi mente porque está pobremente expresado o dicho de un modo más simple porque debería haber un conflicto entre esto digo si yo amo correctamente también desearé correctamente o sea si yo amo de verdad mi pareja no voy a desear a otra es el típico ejemplo no tienes amas a tu pareja pero estás deseando estar con otra digo no realmente si tú amas correctamente las cosas que verdaderamente amas de ella y también en tu vida tienes suficiente cantidad de deseo no tienes que proyectar todo tu deseo en tu pareja por ejemplo tienes deseos volcados en otras áreas de tu vida por ejemplo la profesional o el desarrollo personal normalmente lo que ocurre cuando se da ese conflicto es que hay un desplazamiento yo pongo el deseo mi pareja mi pareja ya no me está dando lo mismo que me daba el primer mes como es obvio porque es desconocida y por lo tanto ese deseo encaja como un guante porque quiero seducir a alguien que no conozco luego pasan los años ya no siento el mismo deseo digo bueno es que el deseo tiene que ir hacia otras cosas no necesariamente hacia otras personas sino hacia otras actividades normalmente está mal definido el deseo y está mal definido el amor por eso mi trabajo sobre todo es intelectual y dialéctico que también es mi especialidad y si defino bien el problema de las no hay conflicto real el conflicto está mal planteado perfecto bueno cuéntanos a ver en el día a día cómo aplicamos la sabiduría de la astrología es hoy cojo leo el periódico miro el horóscopo o hay alguna herramienta mejor que emplear o que nos puedes proponer para que en el día a día podamos estar un poco más equilibrados tal y como lo has planteado para mí lo más interesante de la astrología sería comprender la astrología no sólo comprender tu carta voy a mirar mi carta voy a estudiar mi carta déjate de tu puta carta déjate de la carta una vez que ya más o menos la conoces y has tenido una lectura suficiente empieza a intentar entender cómo funciona cada uno de los arquetipos o sea reflexiona sobre lo que significa ese Saturno ese Marte ese Venus o sea empápate de lo que es ese lenguaje universal porque si entiendes ese lenguaje entiendes la vida lo entiendes todo entiendes la física entiendes la química entiendes la biología entiendes la cosmología lo entiendes todo entiendes la metafísica entiendes los mundos espirituales entiendes la correlación entre todos entonces realmente si uno quiere aprender a mejorar su vida tiene que entender la astrología desde su columna vertebral si sólo miras tu propia carta tu propio ombligo te vas a perder y de hecho cada vez te vas a encerrar y empecinar en estupideces más grandes y lo he visto en chorro cientos millones de alumnos que están y tengo este aspecto de mi carta que me hace déjate de gilipolleces porque no has entendido bien ese aspecto y no lo has entendido porque no te has interesado por otras personas o por entender realmente qué significa cada planeta cada arquetipo cada principio pues mi consejo fundamental sería aprende astrología pero como mapa para entender la realidad no sólo para entender a ti que no es poco sino para entender la realidad porque quien entiende la realidad también entiende la psicología la realidad abarca la psicología abarca la filosofía lo abarca absolutamente todo a mí lo que más me ha llevado la astrología es a entender la vida a entender quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos porque te da todas las de hecho te da todas las respuestas solo que no te las da directamente sino indirectamente te da la huella de la creación y todos los códigos de la creación están allí manifestados si reflexionas correctamente sobre ellos podrás deducir cualquier cosa cualquier cosa que te falte por saber no habrá ninguna arista en tu vida que se quede por despejar todo podrá ir encajando poco a poco por eso la mejor manera es aprender los arquetipos principales simplemente entender el zodiaco entender los 12 signos reflexionar sobre ellos y ver que entre ellos abarcan toda la casuística de lo que configura contiene la realidad solo con eso ya vas a aprender muchísimo de cómo son las relaciones de cómo es la psicología de cómo funcionan las emociones etcétera etcétera solo con eso que no es poco pues sí yo creo que ya me ha resuelto la siguiente pregunta que era cómo te preparas para un tránsito eso en el fondo es como cortoplacista tendrías que que ampliar la visión como lo ves bueno a ver cada tránsito tiene su juego por ejemplo imagínate que vamos a poner los los tres planetas principales que dan más por saco los tránsitos son bueno vamos a ver cuatro saturno urano el turno y plutón son los más difíciles porque cuanto más dime vamos a decir que es un tránsito porque lo mismo hay gente que sepa sí un tránsito vendría a ser como un momento muy específico en el cual uno de los arquetipos mencionados sea saturno urano el turno y plutón está alcanzando un nivel de protagonismo muy fuerte en tu vida no hace falta explicar los aspectos técnicos pero hay momentos de los cuales ahora es la hora de saturno ahora es la hora de plutón de urano de en el turno y en ese momento lo notas mucho te notas porque estás siendo o sea tu vida está siendo teñida por un aspecto ese aspecto significa ese arquetipo ahora tiene mucho peso qué ocurre cómo te preparas entendiendo exactamente qué hay de ese arquetipo que en tu vida esté faltando o sea por ejemplo si tengo un tránsito de saturno y en mi vida falta orden y falta rigor de repente me voy a encontrar límites muy fuertes que me van a violentar y me voy a sentir frustrado decaído triste porque en mi vida falta orden pero tal vez falta orden dentro de mí orden psicológico no sé a dónde voy ni sé qué pretendo y entonces me encuentro fuera que me ponen trabas por todas partes eso sería una expresión de un tránsito de saturno las maneras en que se puede manifestar son muy sutiles porque dependen de qué de cómo esté mi territorio claro imagínate que yo ahora viene un momento de adrenalina un momento de Marte y mi vida ya es muy adrenalínica pues tampoco voy a notar demasiado pero si yo estoy hipotenso y depende me metes mucha caña uy uy que me estreso me estreso Marte estresa los tránsitos de Marte son estresantes y unos te pueden estresar a ti a otros le dan vidilla y estímulo por lo tanto el tránsito no es ni bueno ni malo ni es estresante o es frustrante depende de quién lo reciba si te viene urano te trae algo nuevo si tú eres una persona que está abierta hacia lo nuevo es perfecto pero si eres una persona que está cerrada hacia lo nuevo entonces son tránsitos que traen abandonos y traen imprevistos y situaciones súper incómodas bueno incómodo es una valoración subjetiva que hace un sujeto que interpreta lo nuevo como algo desafiante incómodo molesto etcétera y eso también dependerá de lo trabajado que tengas tú el aspecto de cada planeta o de las casas donde se crucen absolutamente absolutamente totalmente depende completamente de tu desarrollo personal te viene Neptuno y dice uy Neptuno me confunde no Neptuno abre tu sensibilidad y si tú estás acostumbrado a tener un mundo demasiado cuadriculado te viene un tránsito de Neptuno y te desordena ¿por qué? porque lo que te hace es flexibilizar tu percepción la típica persona que está muy cerrada intelectualmente de repente es que estoy caótico no puedo pensar nunca lo que puedes pensar solo que ahora la función sentimental tiene mayor primacía a la función intelectual entonces te despistas que llegas tarde a los sitios si te vas alto al cielo bueno porque tienes que estar más en el corazón es lo que te pide porque normalmente has estado reprimiendo esa función o te viene Plutón que te obliga a mirar en las zonas más profundas y si tú llevas toda la vida dejando a tus monstruos en el armario de repente se te abre el armario y tienes un montón de mierda allí por sacar digo Plutón es el que saca toda la mierda bueno ya pero depende de la que tengas si tienes una acumulada pues bueno un día más un jueves más en la oficina pero si tengo un montón de mierda vamos es la peor crisis de mi vida bueno depende depende de cómo tengas ha trabajado tu sistema uff pues mira con todo lo que me estás contando cuánta gente que estudia astrología se queda unnubilada por el conocimiento y se queda dando vueltas en el conocimiento porque lo veo como muy paralelo al tarot ¿no? el saco la carta del día a ver qué me va a pasar este día tal pero es como que luego intento sortear los problemas en vez de de asumir que eso es un aspecto mío que tengo que resolver ¿qué experiencia tienes ahí? sí claro a ver hay algo que he intentado y yo creo que muchas veces sin éxito en mis clases cuando daba clases de astrología que es tratar de ver que a ver si la astrología funciona y tú la aceptas tiene que modificar toda tu cosmovisión absolutamente toda y normalmente nos encontramos que un estudiante promedio de astrología incluso muchos astrólogos profesionales han sumado la astrología a su cosmovisión antigua y no han cambiado su cosmovisión antigua o sea sigo pensando de manera mecanicista cientificista y de repente sumo conceptos astrológicos digo que no ves que están en abierta contradicción o sea cuando tú entiendes la astrología tiene que cambiar toda tu manera de ver el mundo ya no puedes pensar como antes y claro nos encontramos que sí sí tú empiezas a incorporar el conocimiento astrológico y sigues con tu cosmovisión de mierda y eso es cuando empiezas los problemas es que viene Saturno va a hacer la pirula Saturno digo que no cojones que no tiene nada que ver con eso o a ver la hostia que nos va a dar Plutón que no se trata de eso es un sistema orgánico que donde hay una relación perfecta entre lo interno y lo externo pues lo que te pasa externamente tiene que ver con lo que te pasa internamente hasta que no veas esa correlación pues tú me vas a decir que ha sido culpa de Plutón o culpa de tu madre o culpa de transgeneracional digo eso te puede dar la explicación pero tú tienes que entender mucho más allá entonces el objetivo de la astrología al final es cambiar tu cosmovisión cambiar tu manera de ver el mundo si esto funciona entonces esto de aquí es falso esto de aquí no es como me han contado esto aquí empieza a aplicar esto y entonces cuando tengas un tránsito lo vas a ver como una oportunidad para crecer porque crezco porque viene un aspecto que no es mío y viene a sumar dentro de mí si yo lo rechazo tengo una colisión y me va a follar vivo y digo a ver cuando pasa esto digo que no se trata de cuando pase se trata de lo que yo aprendo gracias a lo que está sucediendo pero la visión está lineal y mecanicista de a ver cuando pasa el chaparrón digo déjate de gilipolleces por favor pero bueno eso lo he intentado y reconozco que he fracasado porque quitando dos o tres personas la mayoría no han entendido nada de esto y mira que lo he repetido pero da igual es predicar en el desierto es que es es duro porque yo creo como que tenemos la tendencia a buscar aferrarnos en la seguridad entonces claro un sistema tan tan grande que explica tantas cosas que lo relaciona todo es como esta es la nueva verdad y me agarro a ella porque en el fondo también tenemos como la sensación de que el destino está ahí y luego ahí hay una confusión interna entre el destino hay cosas que están fuera de mi alcance y claro cuando se me presenta semejante construcción perfecta de movimiento y de todo pues ya me quedo onnubilado claro quieres pensar está todo allí bueno está todo explicado pero no determinado y eso es distinto entonces que cualquier suceso se pueda explicar astrológicamente no significa que todas las cosas que te han pasado ya estaban predeterminadas no eso no funciona así como hemos dicho tú vas a ser mago y yo arquero digo vale pero dentro de mago y arquero cuántas líneas evolutivas y de posibilidades hay chorrocientas y en cada tránsito qué cosas nuevas van a pasar pues depende de lo que hayas hecho previamente con lo cual sigues teniendo capacidad de hacer cosas distintas y ese ese margen esa cuota del libre vedrío es lo que hay que potenciar pues la astrología no sirve para limitarte sino para empoderarte para ensanchar tu campo de libertad el que la use mal es su problema y de hecho los críticos de la astrología son las que la han entendido mal y te hacen la llamada falacia del hombre de paja si yo hago una caricatura de la astrología entonces la puedo refutar fácilmente pero por qué porque no la ha entendido la ridiculizo porque la hago la hago pequeñita y entonces yo rebato una cosa que no es cierta que es lo que suele pasar con casi todos con casi todos los ámbitos de la vida cuando uno pretende ridiculizar no lo entiendes bien lo simplificas y entonces lo rebates con mucha más facilidad con la astrología pasa lo mismo hay harto ya de explicar las cosas mil veces pero es igual la gente no lo entiende es el día de la marmota y siempre viene algún idiota que me saca lo de Ofilco digo otra vez lo de Ofilco algún idiota que se ha comido que la NASA acaba de descubrir y cada año te están diciendo lo mismo y es igual hay que explicarlo mil veces o entonces los signos te condicionan y no sé qué y entonces no tengo libertad digo pero a ver ¿quién ha dicho esto? digo bueno pues lo que la persona se ha creído aquí la cuestión está en que tenemos una arquitectura de la realidad perfectamente diseñada pero no determina sino que explica te acompaña en el camino es el reloj simbólico arquetípico que puede desplegarse de muchas maneras he entendido esto he entendido todo pues va a ser que he entendido eso es muy complicado porque a mí a lo que me recuerda es en física los sistemas complejos que se empiezan a ver a finales del siglo 19 y todavía los físicos no los usan para nada es como que eso no existe viene un sistema complejo es algo determinista pero que no fija lo que va a pasar porque pequeños cambios que hagas mueven el sistema el resultado final a sitios totalmente diferentes entonces precisamente la visión astrológica me encaja y es bien tú tienes todo este patrón bien pero este patrón no es cerrado no es órbitas fijas y solo te puedes mover aquí no no tienes una variedad de movimientos tremenda el asunto es que tienes que buscar dónde es el punto que tienes que tocar para salir trascender ese esa como esa información que te llevaría a un destino si no haces nada es tan fácil como imagínate un videojuego un street fighter el típico juego de pelea que todo el mundo ha jugado alguna vez en su vida o sea tú te pillas a Ryu a que un personaje que tiene una serie de movimientos limitados o sea puñetazo patada patada fuerte patada débil y puñetazo fuerte vale con eso puedes hacer combinaciones cuantas ilimitadas partidas infinitas pero sobre una base limitada de movimientos o sea el personaje no puede hacer nada más de lo que está programado pero dentro de lo que está programado tiene infinitas posibilidades infinitas partidas infinitas recorridos no es que una vez que ha jugado dos partidas ya te la conoces de memoria no puedes jugar infinitos combates con la astrología imagínate que en lugar de tener ocho movimientos tienes chorro cientos mil que están limitados claro que están limitados pero con eso puedes hacer infinitas partidas infinitas bien pues aquí me das pie para una pregunta pero que voy a hacer después con la que voy a intentar cerrar la parte de la de la terapia y luego nos vamos a la filosofía la intuición qué diferencia hay entre la carta que me pones en la web o la carta que lee un astrónomo eso la intuición es algo que te viene necesitas saber información de la persona para cuadrar toda toda esa que tú tienes de la lectura de la carta y encajarla mejor y tener una mejor explicación para la persona que bueno aquí vamos a una frase clásica que es el mapa no es el territorio imagínate tu carta natal la de tu nacimiento podría ser la carta de una magdalena de una castaña de un abeto podría ser de cualquier cosa entonces la interpretación depende del territorio esa carta es para un humano sí qué edad tiene ese humano claro la misma carta si yo te la leo cuando tienes cinco años y la quiero aplicar para ese presente cuando tienes cinco años las cosas que te voy a decir serán diferentes porque te voy a orientar hacia lo que considero o intuyo que podría ser tu destino o la manera que puedas mejorar tu vida o si leo tu carta cuando tienes 80 años tu territorio ha cambiado no te voy a hablar de qué te puedes dedicar profesionalmente si tienes 80 años entonces el territorio no es el mapa el mapa me está reflejando y explicando el territorio pero el territorio es la persona pues claro ahí mi intuición es necesaria para rápidamente al ver tu carta saber en qué partes de la carta estás resonando más un minuto más porque pongamos un caso muy concreto y muy habitual tú a la carta le ves unos potenciales y luego ves a la persona pero ahora está castrada está hecha polvo está hecho una mierda que esté hecho una mierda no está reflejado en la carta eso es el resultado de un proceso de socialización en el cual estás completamente fuera de tu hábitat imagínate una persona que tiene un carácter muy young muy extrovertido pero que la han castrado emocionalmente y le han dicho que cada vez que llama la atención que siempre quiere ser el protagonista y tal pues la persona se acaba reprimiendo 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 esa persona tiene pensamientos suicidas esa persona está hecha una mierda pero tú ves que en el fondo tiene una vitalidad tremenda porque la niña cuando se enfada es que me cago en la puta que no sé qué nunca tengo energía nunca tengo energía te habla con una fuerza nunca tengo energía nunca tengo energía claro que tienes energía lo que pasa es que si te pongo en un hábitat que no es el tuyo en un lugar que está haciendo un trabajo de oficinista de mierda en el que no destacas nada ahí estás como un pájaro enjaulado entonces yo veo el territorio y dices vale es que no estás en tu sitio si no estás en tu sitio no estás vibrando con la energía que a ti te mueve tú estás ya dando chistes cantando bailando haciendo el payaso porque a la mínima que te doy un poco de pie lo haces eso está en ti si no estuvieras acojonado y machacado con un mk ultra de 200 años harías aquello que realmente estás programando para hacer y que estás preparado o sea que la intuición es necesaria para entender a la persona por dónde va luego la carta tú ya te puedes imaginar las pajas mentales que quieras antes de ver a la persona pero lo interesante es verla en directo bueno pues con esto yo creo que ya podemos dar el salto a la parte filosófica que es añadir las piezas que faltan para poder explicar realmente cómo funcionan estos conocimientos no oficiales es decir si tú no ves al mundo como una totalidad en la que todos estamos conectados y por lo tanto podemos acceder a la información de los demás y esa es nuestra intuición en que somos creadores de realidad si no añadimos esas piezas no hay manera de explicar qué está pasando cómo funciona el mundo pero también pasa que incluso en los que intentamos contemplarlo desde esa desde esa nueva perspectiva nos cuesta muchísimo pintarnos los los filtros de tantos y tantos años diciéndonos las cosas de una manera entonces vamos a hacer astrología ficción y es qué pasaría si los humanos logramos quitarnos los patrones de comportamiento que nos definen las casas porque somos divinos y por lo tanto podemos generar realidades diferentes qué ocurría o sea te refieres las casas astrológicas te refieres que si consigues sí seguramente sí se puede hacer fácilmente de hecho es lo que pasa cuando la persona está desubicada una persona intenta hacer aquello para lo que no está diseñada entonces se siente tremendamente incómoda porque hemos puesto el caso de una persona o sea ya lo hacen o sea una persona que tiene una energía muy dinámica está haciendo algo muy pasivo pues la ves enfermando enferma la persona pero entonces no es posibilidad de trascender es decir yo voy al límite si yo creo la realidad por qué me tengo que restringir a estos patrones por qué no me puedo expresar más allá de eso es que claro quién está creando la realidad entonces ahí yo tengo que preguntarte quién es el yo que la está creando yo te digo ese yo está reflejado en la carta el yo que está aquí encarnado decidiendo cómo crear la realidad está diseñado y está reflejado en la carta si vamos a un yo más trascendente ese no tiene atributos ese se puede decir que es el que escogió esa carta entonces ya está subordinado a esa carta o sea no hay una identidad que esté por encima de la carta que no esté en sincronía con la carta o sea el de arriba tu espíritu ha escogido esta carta o sea no me venga que lo quiero cambiar no tú has escogido estas reglas del juego nadie te las ha impuesto es decir si quisiésemos cambiar las reglas del juego tendría que ir cambiando el firmamento si sin saber cómo empezarían a moverse las luminarias si y eso nos estaría diciendo que las reglas del juego de este juego están cambiando exacto si nosotros cambiamos a la quinta dimensión cambiamos a otro plano de realidad con otra identidad entonces nuestro avatar cambiaría y nuestra carta cambiaría en tanto estamos en estas reglas de realidad estas reglas son las que funcionan una persona podría trascender su carta trascender significaría ubicarse en una personalidad superior si lo hacemos cada vez que hacemos los viajes astrales vamos a otra carta diferente pero entonces ya no estoy en este plano estoy en otro plano diferente y mi comportamiento cambia mi emoción cambia mi manera de comportar cambia y si voy a un plano un poco superior también cambio un poco pero cuando bajo aquí estoy operando con las reglas de esta carta perfecto otra pregunta yo tengo la idea de que la humanidad pues tuvo un pecado original que lo podemos llamar trauma original diluvio o como sea eso es posible trazarlo con la astrología saber en qué momento nos llevamos el opción tan grande que nos llevó a estar desubicados absolutamente desconectados de nuestra capacidad creadora si no es fácil pero tiene que ser posible y el problema es que no tenemos ni siquiera las efemérides para ubicar el momento o sea como habría que decirse tantos miles de años atrás pero supongo que fue en una transición de cambio de era cuando empezó la era oscura o sea ahora estamos entrando en una fase luminosa pues cuando empezó hace 9.000 años o por ahí cuando empezó la era oscura y supongo que vino la caída lo que se narra como la caída o pecado original y el gran ostión o descenso a la materia que por una parte para algunos seres fue un castigo y para otros fue una elección o sea la conciencia escoge bajar escoge y quiere experimentar esa materia o sea tú imagínate que estás probando cosas vaporosas y de repente pruebas algo que es mucho más sabroso y nutritivo pero que te ancla mucho más a los instintos como alguien que nunca ha tenido reacciones sexuales depende las tiene pues yo también quiero bueno pues vale pero eso tiene unas consecuencias eso luego te va a anclar más en la materia y en el dolor o sea ese placer carnal lleva aparejado también a serie de dolores que es un poco lo que se narra también en ese pecado original yo entiendo que ahí hay para todos los gustos porque algunos seres lo experimentaron como un castigo otros como una liberación otros como una elección otros como me he acabado aquí no sé por qué pero en el fondo para el juego de la conciencia no hay errores todo está previsto todo está permitido y todo tiene un sentido y entonces ¿qué hacemos? ¿cómo podemos desbloquear esas energías ahí atrapadas en el consciente colectivo no sé cómo llamar? ahí es primero ver uno individualmente cómo tiene esto uno tiene un trauma del pecado original de la caída o no yo conozco mucha gente que sí de hecho la mayoría de los que tienen una cierta conciencia espiritual dicen en algún momento dijeron ¿qué cojones hago yo en este cuerpo? ¿qué hago yo atrapado aquí en la materia? hijo mío pues esto lo escogiste en algún momento así que la hoja de reclamaciones la vas a rellenar y te la vas a enviar a ti mismo o sea que no creo que le puedas echar la culpa a nadie pero básicamente la manera en que yo he encontrado de reconciliarse con esto es en regresión tratar de encontrar el origen y la motivación nuclear que te lleva a encarnar y a descender por primera vez a la materia o sea de encontrar cuál fue tu deseo original la gente normalmente como no llega tampoco lo entiende dice no yo no lo escogí yo para esta mierda de sufrimiento bueno tú no escogiste el sufrimiento tú escogiste la experiencia el sufrimiento viene aparte además el sufrimiento es evitable sí tú escoges la experiencia y luego te arrepientes vaya puta mierda pero tú escogiste la experiencia sabías que era un juego que era un riesgo es como cuando vas a jugar o hacer algún tipo de experiencia y luego te sale mal digo no tú has escogido jugar luego te acojonas es como el momento que alguien decide salir a hablar en youtube o lo que sea una parte de ti quiere y otra dices ostias me voy a exponer a un montón de críticas y tal y bueno pero tú has escogido el pack completo ya sabes a lo que viene que luego te salen haters o que te acusan de masón cada tres días digo bueno es lo que hay te jodes tú ya has escogido el pack pues al encarnar es lo mismo claro tú encarnas y sabes que vas a morir tú has escogido morir digo te has condenado a la muerte pero aún así dices que vienes pues bueno háztelo mirar haz regresiones y vuelve a tu punto original o sea entra en capas más profundas de tu psique hasta que encuentres la razón original por la cual decidiste venir y si eso no te deja en paz pues entonces ya hijo mío ya no sé es que no has llegado todavía a ese punto la verdad complicado sí bueno y ya vamos llegando al final y esta sí que es una pregunta de una compañera que nos dice que cómo podemos empezar a explicar a un adolescente totalmente entregado a la versión oficial a la manipulación del sistema a conectar con la espiritualidad o alguna al cuñado de la familia cómo podemos empezar a llevarlo por este camino que se te ocurre no me gusta mucho la pregunta porque es es a fin y al cabo muy terapéutica no tengo que empezar por algo muy sencillo muy básico muy fácil y es primero hacerle ver que el sistema tal y como está configurado no funciona o sea primero le desmonto la oficial por las cosas básicas no vamos a ir a hablar de las cosas complicadas no vamos a hablar de los temas más difíciles sino empezamos por lo más fácil por lo más sencillo digo a ver lo que estás estudiando en el colegio te sirve mucho en tu día a día te es muy útil en tus relaciones sociales ahora mismo eres un adolescente lo que te preocupa son las relaciones sociales te ayuda algo en el colegio la información que te están dando para relacionarte mejor para tener mejores relaciones afectivas para ser más feliz no verdad de hecho más bien es un putado en el colegio no entonces ten en cuenta que los que han diseñado esto no están buscando tu bien y no creo que te cueste mucho llegar a esa solución a esa conclusión y le vas explicando por qué una vez que eso lo ha entendido digo si esa fuente no es fiable qué crees tú que puede ser la fuente fiable y ahí te voy introduciendo aquello que te sea más fácil de aceptar porque ya va contigo digo verdad que hay cosas que quieres hacer y no sabes por qué las quieres hacer y otras que no quieres hacer y no sabes explicar por qué no quieres hacerlas empieza a partir de ahí a conectar con tu intuición o que sientes gratificación cuando ayudas a alguien digo por qué crees que te sientes bien cuando ayudas a alguien y gracias a ti te has sentido útil porque has aportado algo joder verdad que sientes una sensación de bienestar por qué crees que debería ser así porque eso no es evolutivo no es evolutivo desde la lógica mecanicista lineal y darwinista según la cual aquí lo importante es ser el más listo ganar ganar más que el otro porque me siento bien esa gratificación cómo la explicas y desde ahí yo te puedo armar todo el edificio espiritual si el altruismo te genera un premio una satisfacción interna por qué crees que puede ser empieza a indagar y a reflexionar sobre esa idea porque es algo que él puede probar o sea básicamente para entrar en la mente de cualquier persona tienes que entrar siempre desde aquello que puede comprobar directamente lo que no pueda comprobar directamente no porque entonces ya le obligas a hacer un acto de fe digo yo no quiero que tengas que hacer ningún acto de fe quiero empezar por aquello que tú puedes comprobar y de hecho todas las cosas que digo se pueden comprobar aunque algunas sean complicadas de comprobar pero puedes hacerlo pues como puedes hacerlo si quieres te explico paso a paso cómo se llega y entonces ya si quieres te explico la conclusión pero para una persona que está cerrada o que no está lo suficientemente receptiva pues vamos a empezar por cosas súper básicas que tú puedas comprobar o porque te sientes mal cuando haces daño a alguien digo ¿verdad que te has sentido mal te has sentido culpable? ¿por qué crees que es? Con el cuñado es más complicado ¿no? Con el cuñado también se puede pero es verdad que tienes que superar y vencer muchas más barreras de prejuicios es bastante más difícil y ahí apelaría un cuñado me lo estás poniendo más complicado lo he intentado alguna vez y es más desarmar su visión puede llegar a aceptar digo a ver ¿por qué crees que todos los políticos son tan malos? y empiezo por allí porque todo el mundo acepta que los políticos son malos son muy mediocres digo ¿tú crees que eso es accidental o que está programado? y empiezo a tirar desde allí y normalmente tiene que reconocer que algo es raro que es extraño o ¿por qué crees que ha habido guerras en el mundo? entonces me empieza a explicar toda su historia la historia de la humanidad y digo no pero yo te estoy diciendo ¿por qué crees que la gente al final se acaba matando? y o ¿tú crees que es normal que la gente se acabe matando por gilipolleces o no? o hay aquí una mano oscura que está moviendo para que miles de personas se maten o si lo has visto en tu vida has visto como la publicidad la propaganda los gobiernos van metiendo a gente porque si no de la gente normal de la calle no sale matarse en masa sino que eso tiene que haber o sea empezaría a deconstruir el mundo a través de la política que como es lo más corrupto y más fácil empiezo desde allí pero es mucho más complicado porque realmente el cuñado te va a dar su réplica su historia y me va a desviar la cuestión que es el problema entonces siempre con un cuñado es insísteles sobre una sola idea muy simple y no permitas que se te vaya a explicar otra cosa digo no me vengas con otra historia no te estoy explicando tú porque crees que los políticos son tan malos madre mía la que has liado con las cenas de navidad de este año ya verás o lo mismo con los bueno con el 2020 2021 es muy fácil explicar tú crees que los médicos son tan torpes y tan malos que no saben de nada que no tienen ni idea o sea crees que con todo lo que se sabe de medicina por ejemplo a nivel de cirugía y de reconstrucción ocular y demás no saben qué hacer con un refriadillo de verdad crees que es compatible una idea con la otra o sea que te pueden hacer diagnósticos brutales de no sé qué no sé cuánto la bioquímica y luego con un refriadillo común no saben qué hacer y se han quedado bloqueados digo eso te cuadra yo empezaría por ahí pues nada Robert llegamos al final muchísimas gracias por toda la sabiduría que han volcado aquí me ha dejado alucinado me ha dejado súper interesado en este tema ya sé que nos hemos dejado algo en el tintero que es la parte de los viajes astrales y ese tipo de cosas pero yo creo que requiere su tiempo y ya no es cuestión de alargar esto así que lo dejamos bien centrado en lo que es la astrología y si otro día te animas pues encantado de entrar en ese mundo porque además yo he entrado también por la parte chamánica los antiógenos y es abrirte a otra nueva vida ¿no? otras dimensiones y pues son muy útiles la verdad es otro mundo bueno es este mundo en otras capas y a mí me fastidia personalmente que nos hayan ocultado este mundo digo por algo será que lo han hecho y han intentado desprestigiarlo porque comprendiendo bien todas las capas de la realidad se puede entender bien cómo funciona esta se puede ser óptimo y feliz en esta y evidentemente si la salud es algo integral la realidad también es integral y tiene muchas dimensiones y todas están en esta cuando eso se entiende digo a mí no me la vais a colar nunca más pues nada cuando quieras tenemos esa conversación porque yo creo que es interesantísima y le puede ayudar a mucha gente y nada más despídete nada muchas gracias eso sí da tu dirección de para que contacte contigo lo que necesites hacer bueno contactar que no contacte mucho que ya tengo ya ocho millones de mensajes diarios y ya para contestarlos digo ya sólo de propuestas de entrevistas tengo cientas que no he podido ni contestar o sea que esto ya es cada día llegan tres o cuatro nuevas entonces digo lo siento más bien es pedir disculpas a toda la gente a la que no le puedo contestar precisamente porque estoy absolutamente abrumado de mensajes entre la gente conocida y la gente desconocida tengo cada día centenares y centenares yo no puedo ni puedo ni quiero porque si yo al final estoy divulgando y saliendo cada día no puedo dedicar el poco tiempo libre que tengo a responder mensajes entonces para eso también y siempre digo hay tantos y buenos terapeutas que joder darle trabajo a ellos tengo un montón de alumnos que han estudiado conmigo que son buenísimos coño pues que os hagan la carta a ellos que os miren ellos mis compañeros de cosmograma que son buenísimos todos joder pues id a ellos porque os van a ayudar un huevo y a mí no me da para más ya les ayudo a todos en general pero en particular ahí sí que ahí sí que no puedo bueno pues ha aportado la despedida creo yo así que nada un abrazo muy grande y para todos los que nos ven y nada nos vemos en el próximo vídeo que a ver si es pronto muy bien muchas gracias un abrazo 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 un abrazo